Es un caso muy particular porque cuando yo empiezo con los videos, yo hago un video como un desahogo de algo que está pasando en mi país y digo cosas que no me gustan y de lo que está pasando. Hago el video, lo subo en mi página normal, en mi perfil normal de Facebook, Dani Pérez, cuando voy a dormir y me levanto en la mañana, veo una cosa de loco, no sé cuánto, miles de notificaciones, yo que estaba impuesto a tener dos o tres notificaciones por día, quizá algún amigo viene y me da un día un like a una foto y yo veo todas esas notificaciones y yo digo, ¿qué está pasando? Me han hackeado, me hackearon el Facebook y no, el video que yo hice le gustó a la persona, se hizo viral, gracias a todas las personas que me envían los videos, es que he podido coger de salir de lo que es local, yo soy de República Dominicana y he logrado salir de República Dominicana a pasarla a ser una figura internacional, porque muchas personas de muchos países del mundo me mandan su video y me dicen dame la opinión, ¿qué te opinas sobre este video? Yo que estoy transmitiendo en directo y un fantasma me viene con esa frecura, de que prendiéndome y apagándome la luz, cerrándome y abriéndome la puerta, ¿ustedes piensan que yo me voy a quedar así tan tranquilo? No, así no. No, eso fue una frase que llegó, yo hice un video, un día hice un video comentando algo y yo para negar, para negar algo que estaba mal, yo dije no, así no. Y cuando me pongo a ver los comentarios, nadie comentó sobre lo que estaba pasando en el video, todo el mundo lo que le dio fue no, así no, no, así no. Yo digo, oh, que tiene el no así no de especial, que a la gente le gustó. Digo, bueno, le gustó el no así no, lo que voy a hacer, voy a tirar el anzuelo, a ver si, voy a tirar el pescado a ver si vuelve a agarrar, lo tiré otra vez la gente el no así no, y ya el no así no, no puedo dejarle ningún video. El día que no digo no así no en un video, ya tú sabes, la gente estaré este sábado 15 en el Jarrío Café, el 16 voy a estar en Guápiles, el 22 en Puerto Limón y el 29 en San Carlos. Gracias a Dios, espero que la persona de cada provincia que vamos a visitar se den cita para poder compartir un poco de cerca así con destino.